A ver, López Obrador y los suyos están desesperados porque saben que tienen que ganar el proceso electoral 2024, si no muchos, van a terminar en la cárcel. Porque ha habido una tremenda corrupción en estos casi seis años de gobierno. Tanto recurso que no sabemos ni siquiera, Jesús Martín, dónde está el dinero. Tantos ahorros, recortes, fideicomisos, miles de millones de pesos que no sabemos dónde están. Todo lo que se han gastado en obras inservibles, eso es un crimen, eso es corrupción también. Dos millones de millones dice que hay de ahorro, pero ¿dónde están? ¿Dónde están? Pero no puedes asignar un centavo a Acapulco para la reconstrucción de Acapulco. Hay muchas cosas que yo no comprendo de este gobierno. Los argentinos votaron por mi ley porque el populismo kirchnerista, entre otras cosas, polarizó a la sociedad. Es muy parecido a lo que está haciendo López Obrador, la polarización. Y además en esta segunda vuelta electoral, ellos sabían que no levantaban y se dedicaron a hablar mal de mi ley. Ojo, o sea, no a promover... Y la misma estrategia. No a promover a masa. Hablar mal de mi ley para que a la sociedad le diera miedo votar por él. Y tuvo un fenómeno, y fue un fenómeno distinto, contrario. Porque lo que hicieron fue salir a votar por mi ley. Después, en Argentina, el punto de inflexión fue la economía y los niveles de inflación altísimos. Yo creo que en México, Jesús Martín, va a ser el tema de la inseguridad. Sí, aquí la inflación no podemos hablar tanto así, pero la inseguridad es el tema. La inseguridad, totalmente. El control del crimen organizado a diversos puntos de la República Mexicana. Los gobernadores de Morena, la costa del Pacífico. Ese va a ser el tema. El que ganara mi ley fue un revés para Lula, para Petro, para Boric, para López Obrador. Abiertamente apoyaron a masa. Inclusive, lo hizo Pedro Sánchez en España. En su discurso de investidura, dice, y el domingo va a perder, va a perder mi ley. No, hombre, ahorita se debe de estar mordiendo la lengua a Pedro Sánchez. Que ya veremos en España cómo se va a digerir ese asunto. Esa forma de negociar los escaños, las curules, para finalmente reelegir a un hombre que no había ganado, que había perdido la elección. Qué impresionante. Es la primera vez en la historia de España que queda de presidente del país un tipo que pierde la elección. Es una locura. Es una locura. Ganaron por alianzas, por negociaciones, de curules, de números. Pero sí, es la primera vez. Y porque entregó al país, a los independentistas. Ah, claro. Sí, sí, sí. Y está la ley de amnistía para perdonar a delincuentes. Imagínense que se separe Cataluña, gracias a esta gana de poder de Pedro Sánchez. Ambición de poder. Brutal. Pero bueno. Regresemos a ese tema. Es que hubo ya otros que tú ya mencionaste. El tema de la participación tan alta, el 76% de participación del padrón electoral, que es una locura. Es indispensable contar con un sistema electoral sólido y confiable, en el cual no exista posibilidad de hacer fraude. Sí. En el caso de Argentina, así fue. Sí. Y en el caso de México, por eso vemos al inquilino de Palacio, desesperado, viendo de qué manera le pega al Instituto Nacional Electoral, que ya lo hizo a través del presupuesto. Sí. Con un recorte brutal a los órganos autónomos, incluido el Instituto Nacional Electoral y el tribunal también. Pero no se movieron las leyes, y eso me parece que es algo a rescatar, gracias a que tenemos un Senado de la República lo suficientemente fuerte, sano, no se movieron las leyes. Hay menos dinero y tenemos a una presidenta pro-obradorista. Pero aún así yo creo que el proceso electoral operativamente va a funcionar bien. ¿Cómo lo ves tú? Yo espero que así sea. Yo espero que así sea, aunque tú sabes que si te quitan recursos... Sí, está complicado. No es fácil. Pero no está en la mesa poner menos casillas, ¿no? Yo espero que no, pero me imagino que en algún momento va a estar en la mesa. Porque el riesgo, claro, el riesgo que corres es reducir tu número de casillas, y eso les permite a ellos ver de qué manera van a buscar hacer trampa. A ver, López Obrador y los suyos están desesperados, porque saben que tienen que ganar el proceso electoral 2024, sino muchos van a terminar en la cárcel. Porque ha habido una tremenda corrupción en estos casi seis años de gobierno. Sí. Tanto recurso que no sabemos ni siquiera, Jesús Martín, dónde está el dinero. Sí. Tantos ahorros, recortes, fideicomisos, miles de millones de pesos que no sabemos dónde están. Todo lo que se han gastado en obras inservibles, eso es un crimen, eso es corrupción también. Dos millones de millones dice que hay de ahorro. La ineptitud es corrupción también. Pero, ¿dónde están? ¿Dónde están? Pero no puedes asignar un centavo a Acapulco para la reconstrucción de Acapulco. O sea, hay muchas cosas que yo no comprendo de este gobierno. Por cierto, en el legislativo sería muy importante revisar todo este discurso o esta narrativa desde que ocurrió la tragedia de Otis. Primero diciendo, no hay fonden. Luego salió el subsecretario de Asimblea. Que siempre sí. Que sí ya lo había, 18 mil millones. Luego, que no lo había, que necesitaban el dinero del Poder Judicial de la Federación. Hoy ya no sé si hay, si no hay, si les van a dar un pedacito, si les van a dar algo. ¿Dónde quedaron entonces esos recursos del supuesto fonden que sí existía, Mariana? No tenemos ni idea, ¿verdad? No tenemos ni idea. Fíjense la opacidad que no puede continuar después del 24 años. Es una opacidad, es una corrupción tremenda, tremenda. No sabemos ni siquiera, por ejemplo, regresando a todo este tema de los países que viven en el socialismo bolivariano, que son parte del grupo de Puebla. En el Puebla. Bueno, yo me pregunto si parte de estos recursos no les están llegando, ¿no? Tú sabes que el gobierno mexicano, o sea, nosotros con nuestros impuestos andamos financiando al régimen cubano. Sería la peor traición de la historia. A través de los médicos cubanos y muchas otras cosas. Que nuestro dinero de nuestros impuestos se esté yendo a financiar a Cuba, a Venezuela. Claro, porque yo sí pago impuestos, tú también pagas impuestos, todos los que estamos aquí pagamos impuestos. A Bolivia, a Brasil, este, no, no, sería, bueno, lo que queda de Argentina seguramente, ¿no? A través del señor Fernández, que por cierto, viste el tuit de Lula, este, felicitando a mi ley. Pero viste que no lo menciona. Sí, no, no lo menciona, sí, 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 no lo menciona, ¿no? No lo menciona. Hay un nivel de hipocresía ahí también, tremendo. No, y también como que pareciera que es alguien muy lejano, ¿no? ¿Con qué? Como alguien, sí, como que si no fueran vecinos. O sea, como si no estuvieran en la zona, así como si estuviera hablando de un país que está a miles de kilómetros de Brasil. Brasil y Argentina. Yo voy en la portada de un periódico, no voy a decir cuál es, ahí vean cuál es. Donde ponen lo de mi ley, así. Y a Claudia Sheinbaum, así. O sea, dices, a ver. No, 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 pero sí, sí. Y no sé qué periódico, ¿eh? No, 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 no quiero saber. No, no, no quiero saber. Pero bueno, tenemos una ventana que nos muestra lo que podría ser nuestro futuro, ¿no? ¿No, Mariana?